VIVAR 24-7 RADIO Respiramos nuestra paz Es el momento que tanto en lo personal yo estaba esperando Siento que ya nos he trabajado todo este tiempo Desde que estoy acá, ganándome el puesto en la cancha Minuto en minuto y la verdad que Esperando, ¿no? Que si no, desde el punto de vista Que pueda adquirir más confianza, más experiencia Y que el profe también pueda tomar en cuenta Que se vea igual ¿Cómo estás, Mauricio? Estamos en vivo ¿Estás estudiando tal vez a los delanteros, a la gran delantera que tiene Nacional Potosí? Sí, no, la verdad que aquí con el cuerpo técnico Estamos, ya ya hemos visto, ¿no? Cuáles son sus mayores virtudes En la parte del delantero, como jugar y demás Así que nosotros preparados, mentalizados En lo que tenemos que hacer nosotros Preocuparnos primero en nosotros Y después en el rival, ¿no? Lo que nosotros tenemos que salir a proponer Porque es un partido que Obviamente, como vi a todos mis compañeros Le estábamos esperando el momento Así que nosotros creo que tenemos que salir a proponer Y bueno, otro fútbol, ¿no? Que es lo que estamos trabajando Mauricio, ¿cómo estás? Estamos aquí con acá en el Efe de Bolívar A ver, la gente Pide que Mauricio Adorno por ahí Ataje en el primer plantel En el primer plantel que está por ahí en España Esto por el rendimiento De Cordano, de Rojas Y estás pidiendo por Adorno ¿Qué sensación te deja Que la gente pida que tú atajes? Y si ya estás listo para poder Debo dar la primera división Creo que estás esperando Desde hace mucho tiempo La verdad que es muy contento, ¿no? Me dejo muy contento El apoyo de toda la gente Y la verdad que Esta es una linda oportunidad para mí Para demostrar todo lo que he trabajado Todo este tiempo Y la verdad que Dios y la Virgen permita Que saquemos un buen resultado Y como le dije, ¿no? En lo personal Hacer la mejor manera posible La verdad que vengo trabajando muy bien Me siento listo Me siento preparado Y bueno, ¿no? Ahora lo único que queda Te mostraré en la cancha, ¿no? Que es lo que más importa Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Estamos en vivo para Bolívar 24-7 ¿Qué le puedes decir tal vez A los compañeros? Tú eres obviamente del primer plantel Tienes tal vez un poco más de experiencia Que muchos de ellos Junto a Sebastián Melgar También, ¿no? Que es del primer plantel Junto contigo ¿Cómo estarías al capitán ese día? ¿No se ha conversado nada sobre el tema? No, todavía no se ha conversado nada En ese tema, ¿no? Pero creo que El tema de la capitanía El equipo Primero tiene que estar mentalizado En todo el equipo, ¿no? O sea En sacar un buen resultado, ¿no? Ya no importa Quien sea capitano, ¿no? Así que obviamente Con Sebas Le hemos estado hablando Con los chicos, ¿no? Le hemos estado hablando Tratando de apoyarlos De la mejor manera Así que Ellos ya saben también Lo que tienen que hacer Son unos jugadores increíbles Así que Yo sé que el día domingo Vamos a Vamos a sacar un buen resultado allá Y vamos a demostrar realmente Que No solo yo Sino que varios muchachos También están Para grandes cosas acá Y Mauricio Estamos en vivo Por Fútbol Manía Se te viene un partido Muy importante Como lo acabas de decir Y no hay que desaprovechar Esas oportunidades Ganar minutos Es también ganar experiencia Y controlar el campo Sí, 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 sí La verdad que sí O sea Es el momento Como lo había dicho Es el momento Que tanto esperaba Y la verdad que Realmente espero que Ya sea domingo Para poder jugar Para poder demostrar Todo lo que vengo trabajando Y para que también Vean que Y sepan Que estoy parado Para poder competir Gracias Muchísimas Gracias Mauricio